Ya compartimos lo que fue goleada de Boca, 4-1 frente a Quilmes y ahora es momento de repasar lo que sucedía en el último encuentro de domingo. Partidazo en Varela, Defensa y Justicia, que finalmente en su estadio recibía a River y que terminó empatando 3-3. El halcón de Varela, así fue recibido por sus hinchas en un encuentro que ha terminado con heridos, porque se metía cerca de los 30 minutos del segundo tiempo, se dio uno de los tablones del estadio en la popular, se cayeron varias personas, de hecho tuvieron que ser tres por lo menos hospitalizadas y un hincha que se iba a meter para avisarle al árbitro del encuentro, terminó siendo detenido, después lo liberaron. Así arrancaba el partido para River, la preocupación de Marcelo Gallardo tiene que ver con el penal, que cobró el árbitro del encuentro, fue infracción y que Tomás Pochettino fue quien lo iba a convalidar en gol. Estaba 1-0 arriba el halcón de Varela y aparecía el momento de Varelo en contra, cuando intentaba Alario, Pitti, Martínez y compañía, momento de meterlo en contra para Varelo y de esta manera el encuentro que estaba 1-1. Allí, Jonás Gutiérrez, titular esta vez en el halcón de Varela y observado por su familia, claro, en uno de los palcos. El partido que estaba igualado en uno, llegaba el momento del desnivel. Y el gol para Driuzzi, de esta manera Gallardo que lo festejaba y el partido que se ponía 2-1, iban 27 minutos casi de ese primer tiempo cuando River lograba dar la vuelta y se ponía por primera vez arriba en el marcador. Otra vez el conjunto local que iba a la carga en busca de lo que podía ser la igualdad y de hecho lo iba a conseguir. De esta manera Barbosa a los 31 minutos, la asistencia de Pochettino y de esta forma convertía su tanto. 2-2 estaba el encuentro, partido que por momentos era de ida y vuelta, los dos generaban situaciones de peligro. E insisto, fue un partidazo en esta cuarta fecha, tal vez uno de los mejores en cuanto a las emociones y fundamentalmente el fútbol que mostraba cada uno de los dos. Momento del 3-2, de esta manera festejaba Sebastián Driuzzi a los 64 minutos, recibía el balón de Andrade. Y de esta forma, en una pelota que quedaba corta allí en la defensa de Defensa y Justicia, valga la redundancia. El encuentro que ya estaba 3-2 y casi a poquito menos de 10 minutos del final, solo quedaba Andrés Ríos y de esta manera no lo festejaba, pero ponía 3-3 definitivo. No lo festejaba, claro, porque Andrés Ríos surgió en las inferiores del conjunto millonario. Así terminó el encuentro entonces, empatado en Varela y sin público visitante.